...de conocer el televisor, el más grande del mercado de TCL 98 pulgadas para disfrutar su partido, su serie favorita en la casa mire lo que puede tener TCL, patrocinador oficial además de la cofre buen libertadores, fuerte el aplauso con esta tele hermosa que está acá presente en todo el mundo y ahora en... Sí, TCL, líder mundial en el desarrollo, diseño, innovación y tecnología ha traído acá a nuestro mercado en Bolivia el televisor de 98 pulgadas que obviamente hemos aprovechado de anunciar nuestra campaña promocional donde dentro de los combos a los que el cliente puede acceder están 6 combos con 6 televisores que se puede llevar en sorteo estos televisores son de 98 pulgadas, obviamente acompañados con una barra de sonido lo último en tecnología, lo último en innovación y que todos nuestros clientes que a partir del 9 de mayo hasta el 31 de julio compren un televisor o una barra de sonido TCL van a poder acceder a este sorteo TCL tiene este televisor, es un televisor QLED, tiene un sistema de audio Onkyo es un televisor con Dolby Audio, un sonido inmersivo, obviamente es un televisor de mucha tecnología, de alta tecnología que los clientes finales van a poder acceder mediante este sorteo, el televisor también tiene especificaciones por ejemplo, un televisor de este tamaño no hay en nuestro mercado TCL esa constante vanguardia para que todos nuestros clientes tengan lo mejor en tecnología ha traído al mercado nacional un televisor que obviamente es casi un signo totalmente, parte de la campaña promocional es justamente tratar de indicar a nuestros clientes que por compra de cualquiera de nuestros productos TCL, un televisor que esté en promoción puede acceder a un televisor de 98 pulgadas casi como un cine en casa tenemos televisores desde 32 pulgadas, 40, 43, 50, 55, hasta el de 98 pulgadas tenemos una variedad de portafolios en televisores, también tenemos nuestras barras de sonido y prontamente vamos a ampliar nuestro portafolio a nuestra línea blanca